10 personas que no creerás que existen. Número 10. Gary Turner. El hombre elástico, tiene varios récord Guinness por elasticidad de la piel, y por haberse puesto en la cara cientos de pinzas de colgar la ropa, este británico ha hecho de su minusvalía física una forma de vida. Este hombre sufre del síndrome de Ehlers-Danlos, es una degeneración del colágeno que hace que la piel se despegue de la carne y se haga muy elástica. Número 9. Litsie Velázquez. Nació con un problema de que su cuerpo lamentablemente no almacena grasa, además de eso no tiene visión de un ojo, en el 2012 los usuarios del internet la catalogaron como la mujer más fea del mundo, y cuando se dio cuenta de lo que sucedía, mostró lo que es la verdadera belleza, dando unas charlas de sus logros y sus metas cumplidas. Número 8. Jung Kaleem. Se trata de una enfermedad sin documentar, se desconocen las causas de esta complicada malformación, pero este niño hindú de tan solo 8 años de edad es una de las pocas personas en el mundo que la padecen. En concreto, en este caso, sus manos pesan alrededor de 12 kilos y unos 30 centímetros de longitud. Número 7. Wang Fang. Oriunda de la ciudad de Chongqing China, nació con los pies al revés. Pese a la malformación, la mujer ha aprendido a vivir con su condición sin problemas, puedo correr más rápido que la mayoría de mis amigos, y tener un trabajo regular como camarera en el restaurante familiar. No hay ninguna razón para que me clasifiquen como discapacitada, comento. Número 6. Tom Staniford. El hombre sin grasa corporal Tom Staniford, es un ciclista profesional que tiene el mal, o habilidad según varios medios, de no almacenar grasa corporal. Este peculiar síndrome solo afecta a 7 personas en el mundo, además de Tom y hace que parezcan anoréxicos aunque no lo sean. Número 5. Michele Koebke. Para la mayoría de las mujeres una cintura delgada es el resultado de una dieta estricta y numerosos ejercicios. Pero este no es el caso de Michele Koebke que tiene una cintura de 40 centímetros de diámetro, como resultado de la utilización de un corsé todos los días durante los últimos 3 años, incluso durante el sueño. Número 4. Muí Tomás. Muí sufre de una rara condición genética, que deja la piel de su rostro y cuerpo como carne viva y expuesta a las infecciones. Muí nació con ictiosis arlequín, lo que significa que su piel es sumamente gruesa, seca y escamosa, parecida a escamas de pescado. Ella no puede sudar, pero puede derramar lágrimas. Número 3. Claudio Vieira Oliveira. Es un joven brasileño que nació con una condición llamada artogriposis múltiple congénita. Esta condición produce que todo el sistema óseo, se estire abruptamente. En este caso, la columna vertebral se le estiró tanto, que la cabeza le quedó en la espalda. Actualmente es contador público, y se dedica a dar conferencias. Número 2. José Mestre. Es un señor portugués de 59 años de edad, con una condición conocida como hemangioma. Esto produce que los vasos sanguíneos y las venas del rostro se llene de sangre, y se inflame de tal manera que cubren toda la cara. A esto se le sumó una tumoración en el rostro que hizo que creciera increíblemente. Es conocido como el hombre sin rostro. Número 1. Alfonso del Río. Alfonso ha sido grande toda su vida, este hombre ha puesto mucho de su parte para acercarse a su físico ideal, esa catedral de músculos definidos y poderosos, en los últimos 15 años se ha sometido a un régimen estricto de dieta y entrenamiento, que supondría ser una tortura para cualquiera que no tuviese su motivación, ser el hombre más musculoso y grande del mundo. Alfonso. Alfonso.